15 días, aún van a esperar aproximadamente una semana para recibir el otro, el mes que les deben. Entonces es una situación muy complicada, hoy se han reunido los socios en la gobernación del departamento de Oruro donde han determinado que 5 socios del cuadro de San José se hagan cargo, mientras tanto, en el tema institucional, desconociéndole al presidente Huáscar Antezana. Ahí vemos también la llegada del cuadro de Oriente Petrolero, que están bastante concentrados y aprovechar este mal momento que tiene el cuadro de San José, tanto en la parte futbolística, que no han entrenado más de una semana, y también en el tema institucional. Y Oriente Petrolero quiere salir de esa, aprovechar de esta situación que tiene el cuadro de San José. Ese es el panorama que podemos contar en el tema institucional del cuadro de San José, que hoy no sabemos si será el último partido que dirige Huáscar, en este caso Omar Azad. ¿Será todavía que existe la posibilidad de que continúe al frente del cuadro de San José? Mañana seguramente tendremos mayores informaciones porque hoy 5 socios del cuadro de San José están al mando de este tema logístico, en el tema de control de las localidades y todo lo que va a significar de aquí en adelante, en coordinación con el gobierno departamental. Se busca declarar patrimonio al cuadro de San José para tener ese respaldo institucional y que salga de esta dura situación, Adrián. Esos 5 socios, por el momento, van a conservar a Omar Azad en el lugar de entrenador o será solamente hoy el rol de entrenador y en el día de mañana ya dejará cesante ese lugar. Lo que nos dijo Omar Azad, a mí no me han hecho llegar ninguna nota, ningún documento a mis manos. Solamente me enteré por redes sociales que están rescindiendo mi contrato, pero yo no tengo ningún documento, yo voy a seguir dirigiendo hasta que la dirigencia pueda conversar conmigo y si tengo que irme, me voy a ir. Escuchamos lo que decía el turco Azad antes de este cotejo. Sí, sí, bueno, había alguna autorización, entre comillas, de alguien que no tiene cargo en el club de no dejarme entrar. La verdad es que no entiendo porque yo tengo contrato y no tengo ninguna rescisión firmada, nada. ¿Documento no le han entregado? No, lo primero que hicieron fue mostrarlo en las redes, cosa que es irregular. Así que bueno, por ese lado vine a cumplir mi función como buen profesional. Se ve que el grupo está unido, ¿no? Porque a los jugadores les ha espaldado al ingreso. Sí, eternamente agradecido. Se los comenté, es la primera vez que veo y que siento de esta manera un apoyo enorme, una magnitud gigante. Y habla del compromiso de uno, habla del compromiso de uno con el trabajo. No faltamos ni un día. No nos pagan desde el 5 de enero y seguimos de pie acá, laburando, trabajando. Creo que, entre comillas, levantamos también al equipo. Le dimos alegrías a la gente. Pero bueno, no somos reconocidos del otro lado. Así que eternamente agradecido a estos jugadores que me dieron el apoyo, hicieron todo el esfuerzo para que yo esté hoy con ellos y bueno, a tratar de salir a la cancha a ganar. ¿Va a continuar al mando, profe? Sí, 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 mientras no me echen, si no me tienen que pagar todo el contrato. Pero bueno, mientras no me echen, así que mientras todos sigan haciendo mentiras o diciendo mentiras, inventando cosas o armando notas falsas, yo voy a seguir luchando hasta el último porque soy profesional, porque los jugadores me obligan a esto, ¿no? Con el compromiso que hicieron hoy, así que vamos a dar la vida siempre. Suerte. Más allá del entramado institucional, lo que está claro es que Omar Azad ha podido transmitir el compromiso para con los jugadores. Dura situación de verdad a la que va pasando el conjunto de San José. El gobernador de Urro, junto a la Asamblea de Emergencia, han determinado la creación de un comité de defensa para salvar a San José, porque San José es Oruro y Oruro es San José. Vamos a hacer una breve pausa. La vuelta, seguro, ya estamos con el partido. Obtené toda la información en tus manos. El deber más cerca de vos. Suscríbete al deber por 170 bolivianos al mes y recibí el periódico a primera hora de la mañana en la comodidad de tu casa o oficina. Disfrutá de la más completa información y variedad de contenidos que ofrece El deber, con todos sus suplementos. Además, obtené acceso directo al kiosco digital El deber, aplicación que te permite leer, escuchar y compartir las noticias, artículos y publicaciones de nuestra edición impresa a primera hora de la mañana y desde cualquier ciudad del mundo. Suscríbete a través de nuestra línea gratuita 800.089 o ingresá a suscripciones.grupoldeber.com Suscríbete hoy mismo. El deber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y algo que te moleste de él? Siempre que sale de casa se desconecta. Lo que pasa es que yo no puedo con... No puedo más. Nuevo plan total ilimitado, con megas ilimitados en tu celular y en tu casa, Wi-Fi ilimitado. Lo quieres, te conviene, digo... Este proceso está regular y fiscalizado por la ATT. ¡Suscríbete al canal! 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 SU ÚLTIMO EVENTO INTERNACIONAL DE LA COPA AMÉRICA FUE EN EL AÑO 2015, AHÍ ESTÁ EL COCHA BAMBINO RAÚL OROZCO VA A SER EL HOMBRE QUE VA A ADMINISTRAR JUSTICIA SAN JOSÉ JUEGA DE LA SIGUIENTE MANERA CON RIVAS EN PORTERÍA TORRICO TOCA, CÉSERY Y VIDAURA EN LA LÍNEA DEFENSIVA CEJAS Y ABASTÓ FLOR EN EL CONTROL Y EN EL CORTE Y EN EL MEDIO TERRENO PARA GENERACIÓN CON TOMAS Y CON MARCELO GÓMEZ Y ADELANTE MORGÓN Y RODRIGO VARGAS EL 4-4-2 DE OMAR ASÁD ORIENTE PETROLERO EL CONJUNTO VISITANTE DE LA MANO DE PABLO VITAMINA SÁNCHEZ CON VANEGA EN EL ARCO ZAUCEDO, PALMIERI, OLGUÍN Y ALAN MERCADO ROJAS Y POZO PARA LA CONTENCION CARREÑO, SOLÍS Y SALINA DE SALIDA Y MONTE NEGRO COMO HOMBRE DE PUNTA EN SOLITARIO HOY ORIENTE PETROLERO TRATANDO DE HACER LO MISMO QUE HIZO A MITAD DE SEMANA AMARGARLE LA TARDE NOCHE AL EQUIPO LOCAL Muy bien, ya se están dando todas las condiciones para el comienzo del partido Primer plano para Omar Azad Que está experimentando una situación antinatural en San José Pero así todo se las está ingeniando Como para seguir manteniendo comprometidos a los suyos Y ahí el primer plano para Pablo Vitamina Sánchez Que también ha conseguido seducir a los suyos Desde el funcionamiento Pero le falta redondear con alguna... Va a dar comienzo paradójicamente el cierre de la undécima Y ya están jugando en Oruro, San José frente a Oriente Petrolero va recibiendo Torrico Lo tiene por la mitad al jugador Cejas Sin embargo decide con Ceseri La pelota deriva por el sector izquierdo con Vidaurre Ante la presión a corta distancia de Solís Decide jugar otra vez con Ceseri La pelota venía para Rolly Cejas Ahora Vidaurre Cierra intencionalmente para evitar el anticipo de Solís Y de hecho lo consigue Rolly Cejas decide jugar hacia atrás con el jugador Toco Profundo por el sector derecho para Bastoflor La punteaba, no podía Carreño Queda a mitad de camino Se viene San José Va Rodrigo Vargas Va Rodrigo Vargas Se las ingenia para ejecutar el centro No puede Solís Le queda Morgón Incómodo Sin embargo se pone de frente a la jugada Le pasó por la espalda Vidaurre Saca un centro Supera a todo Ignora en forma violenta A los centros delanteros Y se queda por el callejón opuesto Será salida para Oriente Petrolero Primera incursión Primera llegada La insinuación clara y concreta Y bastante profunda De San José Que no tiene buen final Para suerte de los verdolagas Primer minuto de juego Están 0 a 0 La pelota de Pozo Por el sector izquierdo Para Alan Mercado Otra vez renueva el pase Para Pozo Desde atrás Mercado enmienda su propio Rorza Con violento remate All in Controla el pecho Montenegro Se asocia con Salina Foul De toco Estiro libre Para Oriente Petrolero Trataron de ilvanar Una jugada En ofensiva Lo de Salinas Buscando la profundidad Del rapidísimo Juan Carlos Montenegro Lo barre feamente Y ameritaba Yo creo Hasta tarjeta amarilla El accional Del central por derecha Del cuadro dueño de casa Para recuperar La vertical El delantero Montenegro Que lo está usando Con asiduidad En las últimas fechas Vitamina Sánchez Adrián Lo que pasa es que Por lo que es livianito Es rápido Se acomoda muy bien A lo que quiere Y pretende Pablo Vitamina Sánchez Jugando De visitante Y sobre todo Tomando en cuenta Lo que ha sido La visita de Potosí En mitad de semana Y hoy en Oruro Organiza tocó La saca Alan Mercado Se va por un costado El campo de juego Está Parece minado Es muy difícil Para el control Hay algunos inconvenientes Y te comentaré algo Uno de los mejores escenarios En el cuidado En el mantenimiento En lo pulcro Que ha sido siempre La institución Del servicio departamental De deportes En Oruro Para lo que viene a ser Este escenario deportivo Céseri Se va sumando Hasta la mitad De la cancha Recién ahora Cruza tímidamente Mete una pelota profunda En dirección A Vidaurre Va cerrando Widen Saucedo No puede En un control Solís El lateral Para San José Hace rápidamente Morgo Marcelo Gómez De frente Céseri La juega La base Para el jugador Toco Reparte juego Por el sector derecho Para Torrico Escapa la marca Del jugador Pozo Insiste Por el sector derecho Se viene San José Pelota profunda Para Vargas Con lo justo Palmieri Intenta con otro rechazo Holguina Vía infracción En perjuicio Del segundo central Será salida Para el refinero Con el partido Cero a cero Otra vez La insinuación De este San José Que sin lugar a dudas A pesar de haber tenido Graves y serios problemas Durante la semana En la parte institucional Y que provocan Algunos inconvenientes En la parte deportiva Está tratando De ser ofensivo En el mismo inicio Del partido Neryx Saavedra Repercusiones En la zona baja Aún los dos técnicos Están viendo Tranquilamente A sus dirigidos Están viendo Todavía leccionar Para ver Algunas modificaciones Que puede hacer Dentro del terreno De juego Tanto Omar Azat Como el Vitamina Sánchez Se adelanta Ganando metros En ataque Alan Mercado El primer plano Para los gruesos De los hinchas De Oriente Petrolero Que se acercaron A Jesús Bermúdez Va la pelota Para Montenegro Giro Escapó Mete un centro Oh Vidaurre Antes De la intervención De Solís Decide mandar La pelota Al tiro de esquina Otra vez La respuesta Y a través De Montenegro Lo que significa El ataque De los refineros De Santa Cruz Se va a venir El córner Desde el costado izquierdo Ahí está Carreño Que ha participado Poco y nada En lo que va del partido Pero va a ser Protagonista De esta pelota detenida Levanta la mano En dirección Al cielo También está Solís Le va a apuntar A la cabeza De Olguín La pelota Cruzó Le quedó Tras el pique A Salinas Adiós en el techo Casi casi Oriente Petrolero El levantamiento Del centro De Carreño La pelota Queda un pique Medio raro No puede El arquero Rivas Y solo Salinas Desperdicia La gran oportunidad De la apertura Del marcador En situación ofensiva Con llegada Pero falto De definición El 19 Va saliendo Desde el fondo Toco Se suma Hasta la mitad De la cancha Demanda Pase Rolly Cejas Decide por el sector Derecho Con Torrico No La juega Aún más ambicioso Para Rodrigo Vargas Va llegando Abasto Flor Alarias Era singeña Para ganar El duelo personal Mercado Sale y va Para el frente Rebota en el hombre Abasto Flor Eso facilita La tarea De recuperación Posterior Del jugador Toco Luego Cejas Va exhibiendo Su fútbol Por el sector Derecho Torrico La pide Marcelo Gómez Exige un pase Al costado izquierdo Vidaurre Sin embargo Decide jugar Contra el área Con el brazo derecho Y por supuesto Don Raúl Orozco Dice de que hay salida Desde el fondo Para la visita Estamos en una producción Integral de Sport TV Ride En el cierre De la undécima De la apertura Por ahora En Oruro San José Y Oriente Petrolero No se sacan Ventajas Pozo Mercado Se viene a toda velocidad Ganando el duelo Personal Montenegro Montenegro Se mete en el área Se mete en el área Tiene chance Con este último Será salida Al área mayor Para San José Salió como salido de un cuento Rodrigo Vanegas y alcanzó a manotearlo cuando aparecía Toco para canjearlo por gol. Persiste el peligro porque la toma Vidaurre, escapa la marca de Salinas, va entregando, asociándose con Morgón, mete centro a media altura, intentó de media vuelta, la tiene Rodrigo Vargas, lo reducen entre tres, ahí infracción del delantero, será salida para Oriente Petronero. Otra vez la insinuación, esa llegada, la persistencia que tiene el conjunto de la B a su lado por buscar rápidamente llegar al gol de la apertura. Aquí trata, busca y por supuesto comete la falta clarita Rodrigo Vargas sobre este hombre, el número 7 de los refineros, Jaime Carreño. Hay salida para Oriente Petrolero, Rodrigo Vanegas va entregando por bajo para Palmieri. Otra vez Rodrigo Vanegas, corre para intentar forzar el error Vargas, sin embargo no puede evitar la salida posterior de Holguín. Va organizando Carreño, ahora Widen Saucedo, avanza a toda velocidad, deja en el camino la raya central, va para Dani Rojas. La puntea al borde del área, muy bueno para Solís, quiso filtrarla para Salinas, retrocedió, sin embargo se las ingenió Salinas para rematar al arco. ¡Oh! Buena respuesta de Roberto Rivas que lo llamaron y ahí apareció el arquero. La primera llegada y de verdad con mucha insinuación de peligro, el zapatazo de larga distancia de Salinas. La respuesta muy bien del portero Santo, cerca, cerca, el verdolaga. Hay lateral por el sector izquierdo en ofensiva que va a ejecutar Alan Mercado, intentó profundo para Montenegro, sin embargo no se dejó burlar, tocó, sacó un violento remate. Se intentaba la personal Rodrigo Vargas, se impone desde atrás Holguín. La juega contra la raya es imperfecto y ancho ese intento de asistencia. El lateral por el sector derecho es para San José con el partido 0 a 0. 10 con 30 del primer tiempo en el cierre de la undécima. Se va sumando el argentino C-Serie hasta la mitad de la cancha. Por bajo para Morgón, buen giro para escapar a la marca de Dani Rojas. Sin embargo, tocado en su amor propio, se recupera el mediocampista central de Oriente Petrolero. Pero la vuelve a perder con Morgón, que incide, vino para hacerlo. Rodrigo Vargas, también se arrimó el jugador Morgón. Morgón la dejó correr cuando... Interrumpe Widen Saucedo, que intenta sacar el contraataque. Porque comenzaba a tener la rapidez en el contragolpe muy bien. Concejas, ahora Tomás, trepa el lateral derecho, Torrico. Primero pasa por Abasto Flor, ahora por Torrico. Si se anima, hay tres jugadores de San José en el área. Sin embargo, decidió jugar hacia atrás con Cejas. Marcelo Gómez, ahora C-Serie. Todo Oriente Petrolero está en su terreno con la guardia alta. Pelota para Vidaurre. La pelota vino posteriormente para Tomás. Otra vez el lateral izquierdo. Rebota en Widen Saucedo. Facilita la tarea de recuperación de Solís. Que la pone larga para Salinas. Para Mikesí, para Mikesí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Oriente Petrolero! Estaba apurado el equipo de Vitamina Sánchez. Lo habían llevado contra las cuerdas. Sin embargo, un pase en falso en tres cuartos de San José. Le permitió a Widen Saucedo salir rápido. Solís habilitó a Salinas. Y el chileno echó quinta y se la llevó por delante. Y ante la salida del arquero ejecutó un pase de sombrero perfecto. Casi a la salida del círculo central. Oriente Petrolero en una semana de altura. Cobre oxígeno, saca pecho y va para el frente. Le gana San José por 1 a 0. Rapidez, precisión y la gran definición del número 19, Oscar Salinas. Para, por supuesto, decretar el rompimiento del celofán. La llegada del señor Gol al estadio Jesús Bermúdez. El Verdo Laga, el refinero de Santa Cruz. Va parcialmente logrando una importante victoria. Y va obteniendo tres puntos valiosísimos. Holguín, ancho, repercusiones en la zona baja. Satisfacción por parte de Vitamina Sánchez en la apertura del marcador a favor de su equipo. Preocupación para Omar Azat. Y en la última jugada pudimos ver que la falta de preparación está causando ya facturas a algunos jugadores de San José. En esa última jugada Toco no pudo alcanzar a esa velocidad que imprimió el número 19 de Oriente Petrolero. Y a todo eso, sin lugar a dudas, la falta de sociedad, el criterio futbolístico, la falta de generación. Van a ir comenzando a tener algunas facturas en el desarrollo de este compromiso. La alegría es en todo Santa Cruz también. Vidaurre, intenta la personal Marcelo Gómez. Buena interrupción de Palmieri. Muy atento, Vidaurre. Marcelo Gómez. No se le permite sacar el centro. Guiden Saucedo. Sin embargo, apareció Morgón Marcelo Gómez. Se le apuntea, toma, no puede olguir. Media vuelta de Vargas. Está todo invalidado. Será salida del fondo para Oriente Petrolero, que está ganando por 1 a 0. Y por supuesto, vamos a ver el grado de asimilación que va a tener este Oriente Petrolero con la administración de la victoria parcial. Y cuál va a ser la reacción del conjunto de la Vía Azulada. Acá, lo de Rodrigo Vargas, tratando, por supuesto, de ganar como sea la posición del Eférico. Pero está dolorido, observamos, Holguín, Eric, ¿no? Sí, una durada, una jugada fuerte, pero ya se recuperó. Ahí está Rodrigo Vargas. Para salir desde el fondo. Está ganando el conjunto que dirige Pablo Vitamina Sánchez. Palmieri. Otra vez Rodrigo Vargas. Intentó corregir con golpes de cabeza Carreño. Ahí lateral para San José. Va tomando Torrico. Ahora toco. Se va sumando Céseri. Salinas. Mal pase de Céseri. La toma Salinas, la toma Salinas, la toma Salinas. 3 contra 1. Siempre Salinas intenta asociarse con Montenegro. Ahora apareció sin Montenegro. Montenegro, 2 en el camino, gran jugada, se mete en el área, lo desplazaron y el árbitro sanciona infracción fuera del área. Hay que verla. No sé, me dio la sensación que al menos cayó dentro. Parecería de que el accionar rápido de Montenegro le gana a los defensores notoriamente por la lenta reacción de la última línea de San José. Vamos a ver la repetición. Hay el empujón justo en la línea que ingresa al área grande. El equipo de Pablo Vitamina Sánchez tiene la posibilidad concreta de aumentar el score. Por ahora lo gana por un tanto contra cero. Numerosa barrera armó Roberto Rivas. Ahora quedaron 4. Es para un diestro. Ahí está Carreño. ¡Para Carreño! Sin problema Roberto Rivas. Demasiado débil hoy anunciado. Y por supuesto sin inconveniente para el portero de San José. La fiebre del fútbol continúa por Tigo Sports. Seguí los partidos de la Liga Boliviana, Liga Española y la Copa Sudamericana por el canal. Y la app Tigo Sports. Ahí la tiene Rolly Cejas. Hace participar a Torrico. Otra vez para Rolly Cejas. La cambia para Cesseri que hasta acá se ha mostrado muy impreciso. Hacia adelante con Rodrigo Vargas tomado por Widen Saucedo. Intenta la salida por el sector derecho. El conjunto que dirige hasta ahora Omar Azad. Tocó Marcelo Gómez. Regota la pelota. El jugador Dani Rojas. Solís. Foul de Tomás. Estiro libre para Oriente Petrolero. Que comienza a alejarse de su área. Y consolida la victoria parcial. Qué bueno lo de Carlos Solís. De verdad poco a poco. Y mientras le van dando los minutos. Se va firmando y va ganando. Personalidad en la cancha para llevarse con mucho pero mucha prestancia. Él es Férico. Ahí está el capitán de Oriente Petrolero. Holguín. Palmieri. Por largo en búsqueda de Solís. Va cubriendo Vidaurre. Presiona Solís. Vidaurre. Hacia atrás con Céseri. Espera Salinas el autor del gol con el cual el refinero se está imponiendo en el 1x1 a 0. La baja con golpes de cabeza Rodrigo Vargas. Va juntando el intento de pase. Pozo Dani Roja. Muy bueno para Montenegro. Se pasaba de largo. Estaba en offside. En consecuencia será salida para San José. Y Adrián. La gente en Santa Cruz. En los diferentes barrios. En el Plan 3000. La Villa Primero de Mayo. En urbanización. El remanso. En todo lo que significa. La gente verdolaga siguiendo la transmisión. Y este desarrollo del compromiso de Oriente Petrolero. Hay lateral que va a tomar Alan Mercado. Contentos, felices. Por ahora los hinchas de Oriente Petrolero. Ayer Blumen superó por goleada a Aurora. Por cuatro tantos contra cero. Arriba no podía Widen Saucedo. Se esforzaba Morgón. Finalmente se sale con la suya el lateral. Se imponía el jugador Marcelo Gómez. La nota se perdía por un costado y el lateral es para Oriente Petrolero. Pozo. Dani Rojas. Presionado por Tomás. La puntea hacia atrás con mucho criterio para Widen Saucedo. Arriba desde las alturas. Céseri. Hacia atrás. Mal pase de Carreño. Le queda Rodrigo Vargas. Sin problemas. Rodrigo Banegas. Se queda con la pelota para Oriente Petrolero. Y este Rodrigo Banegas. Que conoce bastante bien. Lo que significa el Jesús Bermúdez. El año pasado. Defendió los colores de San José de Oruro. E indudablemente. Que conoce bastante bien esta cancha. Y se consolidó. Que ahora lo está ratificando con este presente en Oriente Petrolero. Ahí la tiene Morgon. Mal pase. Muy anunciado. Corta bien. Pozo. Para Montenegro. Ahí. Foul del delantero. Lo despoja. Empujándolo. Por más que se tome la cabeza con las manos. Tiro libre desde el fondo. Que le favorece a San José. Ahí está. Por supuesto. El empujoncito. Lo desequilibra. Es necesario que sea fuerte la falta. Pero sí. Ya hay el desequilibrio hacia el contrincante. Buena jugada de Torrico. Mente centro. Pega el grito. Sale en bolsa la vieja usanza. El jugador Rodrigo Panegas. Always. En condición de local. Derrotó a Bolívar. Por dos tantos contra uno. Y se reencontró con la punta del campeonato. Primer plano para Torrico. Y su muy buena excursión ofensiva. César y va juntando el rechazo Tomás. Rebota para Tocco. Recupera la pelota Alan Mercado. Holguín. Abierto Solís. Entró en pared con Montenegro. Solís. Dani Rojas. Valaria. Dani Rojas. Valaria. La pide Dani. Sin embargo va el mano a mano Solís. Lo invita Rojas otra vez para Solís. Esta Salina Montenegro va llegando Carreño. No pudieron sacar el centro. Por eso todavía San José no sufrió más consecuencias. Hay lateral para Oriente. Va haciendo lo inteligente. Va administrando con cautela lo que significa esta diferencia. Esta victoria parcial. No quiere arriesgarse demasiado. Quiere que corra más la pelota que los propios hombres. Inteligente hasta el momento. Lo que va haciendo el equipo de Pablo Vitamina Sánchez. Solís es víctima de la buena marca de Vidaurre. Rodrigo Vargas Morgón. Había infracción cuando el mediocampista por el sector izquierdo, a veces de venido a delantero, intentaba materializar el contraataque. Marcelo Gómez a basto flor. Lo persigue Carreño. Lo obliga a jugar hacia atrás con toco. Cruzado en dirección a Rodrigo Vargas. La saca Palmieri. Sin embargo, el Leimann había sancionado que esa pelota había superado la raya lateral. Será salida para Oriente Petrolero. Casi 23 minutos del primer tiempo, comenta Kiko Birgüet. La historia del fútbol entre San José y Oriente Petrolero data desde el primer partido que jugaron. Allá un 21 de septiembre del año 1978, cuando el partido terminó empatado en este escenario deportivo. El Jesús Bermúdez 0 a 0. Y hasta hoy han jugado 144 oportunidades. 53 victorias para el Santo, 59 para el Verdolaga, 32 empates. Hay lanzamiento de manos en ofensiva que le favorece a Oriente Petrolero. Cuídense, Ucedo. Solis. Gana parcialmente Vidaurre. La rescata Dani Rojas. Pozo. La puntilla para Montenegro. Montenegro. Por encima del travesaño. Hay saque desde el arco para el Santo de Oruro. Y cuando no podés llegar hasta el fondo, cuando no existe esa posibilidad, los remates de larga o media distancia, Adrián, son las alternativas y las que va teniendo y empleando y usando Oriente Petrolero en este partido. Y aparte tenés que terminar la jugada. Y si no lo podés sufrir, a partir de que por lo general la acompañas con muchos hombres. Y cuesta el retroceso. Ahí la tiene Toco. Tres cuartos de cancha. Fue muy fuerte el envío, por eso rebotó el Rodrigo Vargas. Intentaba Cejas. Ahora hay contraataque. Lo va manejando Montenegro. Le pasa la espalda a Salina. La tiene Montenegro. Vino para Salina. Vino para Salina. Ah, Toco. Manda la pelota al tiro de esquina. Está contento, Vitamina. Ahí corre. Y qué fácil que va haciendo la Oriente Petrolero. Con un desgastado y muy cansado ya equipo de San José en la línea defensiva. Demasiado lento el cuadro de la B a su lado. Le va a pegar Carreño. Recordamos que el propio Salinas tuvo una chance tras la salida de un córner. Lo vuelve a intentar Oriente, que gana por 1 a 0. Vidaurre toma a Widen Saucedo. Se faja con el lateral derecho de Oriente Petrolero. El árbitro Raúl Orozco está advirtiendo a ambos. Y también ya subió en afán ofensivo el capitán y zaguero central Gustavo Olgui. Ahí está Carreño. Sale Roberto Rivas de muy buenas actuaciones. E intenta contestar con este contraataque. Marcelo Gómez. La puntea. Dio en pozo. Va rescatando a la Solis. Insiste Solis. Había infracción en perjuicio de este joven. Que de a poquito se va consolidando en primera división. Primer plano para Abasto Flor. El romano. ¿Sabía que nació en Roma? Holguín. Ahí viene a buscar Dani Rojas. Decide jugar para Montenegro. Atento. E invulnerable en la marca Torrico. Cejas. 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 Organiza al mediocampista central del Santo de Oruro. Reparte juego por el sector izquierdo para Vidaurre. Hacia adelante. Con Abasto Flor. Lo persigue a corta distancia. Dani Rojas. Se va sumando Céseri. Cejas. Lo manda al frente a Vidaurre. Ya está en el área. Rodrigo Vargas. Bloquea y se remate al final. Widen Saucedo. Después de muchos minutos. El intento en ofensiva. Por prolongación del sector izquierdo. Por la trepada del lateral. Vidaurre. Trató de llegar San José. Recordamos que el gol. Con el cual está ganando Oriente Petrolero. Llegó a través. De Oscar Salinas. El chileno. A los 13 minutos del primer tiempo. En una contra fenomenal. Gran resolución individual. Primer plano para Montenegro. Este hombre. Es probablemente uno de los jugadores. Más importantes que tiene el primer tiempo hasta acá. Arriba gana. Toco. Maniobra en la mitad de la cancha. Marcelo Gómez. Se manda Torrico. La pide Marcelo Gómez. Escapa la marca de Dani Roja. La filtraba para Rodrigo Vargas. Muy atento. Holguín. Widen Saucedo. Ancho. A pesar del esfuerzo de Salinas. El lateral es para San José. Turco. Turco. ¿Te quedás? Decisión. De que va a determinar el comité de defensas de la gente orureña en las próximas horas. Ceceri. Torrico. Ahora Morgón. Escapa la marca de Montenegro. Al medio para Tomás. Renuncia a la jugada personal. Jugando hacia atrás. Conceja. Morgón. Centro. Para Vargas. Sin problemas. Rodrigo Panegas. Se queda con esa pelota. Ganó en el salto del fútbol aéreo. El número 7. Rodrigo Vargas. Ante el centro. Y llegada. La manifestación otra vez. De San José. Pero que todavía no tiene la fuerza necesaria. La salida. De Panegas. Devuelve esto rico. Junta el rechazo a Morgón. Otra vez desde el fondo Holguín. No puede aguantar esa pelota Montenegro. Lo arrastró. Tocó. Al menos consiguió. Interrumpir. La construcción del joven avance. Carreño. Dani Rojas. Y perfecto control. Que le permite a Bastofló recuperar la pelota. Cejas. Supera la marca de Carreño. Se asocia con Tomás. Otra vez Cejas. Tomás. Todo Oriente Petrolero. Vuelve a estar en su propio terreno. Tocó. Pelota para Vidaurre. Le quitó la vista a la pelota. Siempre el botín tiene que estar en el piso. La imprecisión se hace notoria. Y ya la presión y los gritos de la gente en las tribunas se hace cada vez más fuerte. Hablabas vos de Freddy Alexandro Abastofló Molina. Nacido el 10 de enero de 1993. Tiene las dos nacionalidades. Y por supuesto está utilizando la boliviana Merced a sus padres. Lateral que va a tomar Widen Saucedo. Vidaurre. Al medio para Tomás. Se va sumando Torrico. Pica Bastofló. Por ahora le va ganando en velocidad a Widen Saucedo. Se plantó bien el lateral. Lo forzó al yerro. Será salida para Oriente Petrolero. Media hora de fútbol. Muy ordenadito. Tranquilo. Sin desesperarse demasiado. Lo de Oriente Petrolero. Y sobre todo inteligente. El planteamiento de mitad de cancha hacia atrás. Finalmente esa pelota había dado en última instancia. En el lateral derecho. Por eso ahora San José va a tener este córner. Lo va a levantar Abastofló. Está Rodrigo Vargas. También aparece Borgón. Va a venir el remate de Marcelo Gómez. Rodrigo Banegas. Se queda con la pelota para Oriente Petrolero. La seguridad. El candado en la portería de Oriente Petrolero. Rodrigo Banegas. Para no dar ningún rebote. Y por supuesto conjurar el accionar ofensivo del dueño de casa. Pelota por alto para Solis. Se cae conjuntamente con Vidaurre. Sin embargo rencuero rápidamente la vertical lateral izquierdo. Santo. El golpe feo del jugador de Oriente Petrolero. Ceja Morgón. Se manda en diagonal. Siempre Morgón. Lo espera Mercado Morgón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San, San, San José! Apareció Morgón por la derecha. Siempre por lo general juega por la izquierda. Se vistió de win. Remató al palo de Rodrigo Banega. Me parece que en esta tuvo complicidad el arquero. Se metía en diagonal. Fue agresivo. Remató. Forzó al error. Y ahora San José. Le empata a Oriente. Están uno a uno en 32 minutos del primer tiempo. Se animó. Tuvo la fortaleza. Creyó en él mismo. Y por supuesto el remate con fuerza. Con vigor. La marca de lejos de Alan Mercado. El derechazo de Morgón. A media Rodrigo Banega. Es la pelota que se va al fondo de los violines. Se decreta la igualdad, paridad en el Jesús Bermúdez. Uno a uno. Y el partido comienza a tener otro color. Por repercusiones en la zona baja, Neryx Saavedra. El turco Asad se abraza con su cuerpo técnico, con su asistente técnico. Y le dice, ese era el cambio que necesitaba Morgón para irse a ese costado. Y aprovechar esa velocidad que tiene. Satisfacción en la banca de suplentes. Vitamina Sánchez preocupado porque mandó a calentar a su banca de suplentes. Fue al palo del arquero. Sí. Neryx, el reclamo de la gente verdolaga es cabalmente por el golpe que sufrió el número 28, Carlos Solís. Oriente cayó un poco mal y eso fue el reclamo porque no dio la asistencia el juez principal. La pelota viene para Torrico, lo persigue Carreño. Desde atrás anticipa Alan Mercado. Y quedó temporalmente marginado en la jugada que derivó en el gol, Solís, ¿no? Por supuesto, estaba atendido en el piso, totalmente fuera del accionar y del radio del desarrollo de la jugada. Aprovecha los beneficios con B del Banco Mercantil Santa Cruz. Descuentos en los mejores comercios del país. Puntos para canjear productos increíbles. Y millas para viajar en los programas Live Meal de Avianca y Latam Pass de Latam Airline. Para todos los clientes, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Para mayor información, visita www.bmsc.com.bo La pelota viene para Cejas. Intenta asociarse con Torrico, lo advierte Mercado y obra en consecuencia. Ahí lateral para San José, que acaba de empatar el partido. Ganaba Oriente por 1 a 0 con gol de Salinas. Lo empató Morgón. Ceceri marca el pase. Después decide lateralizar con Vidaurre. Se cierra intencionalmente para evitar el anticipo. Intentó filtrar la pelota Marcelo Gómez. La pelota dio en el árbitro. En consecuencia, deberá efectuar un falso bote a tierra, pero ceder a quien tenía la posición de la pelota. Y mirá el gesto que hace el árbitro del partido, Raúl Orozco, pidiendo las disculpas del caso, porque no fue voluntario lo que se cruzaba cuando Marcelo Gómez intentaba proyectar un pase en profundidad a su compañero. Ahí tiro libre para San José. Va en realidad un bote a tierra, como recién les describía. Ceceri. Torrico. Arriba Palmieri. Devuelve con golpe de cabeza. Va juntando el rechazo. Tomás. La puntilla para Morgón. Sale a la marca Widen Saucedo. Baila Morgón. Muy atento Palmieri. Abandona el área puntualmente por esta jugada. Roberto Rivas. Zinerik. La banca del cuadro de San José está saliendo a hacer el trabajo precompetitivo. Muy bien. Después vamos a repasar qué le queda a Turco Asad para el segundo tiempo. Quedó dolorido Solín, ¿no? ¿Qué tiene, ya que estamos en el banco de suplentes Pablo Vitamina Sánchez? En la banca le tiene a Rivas, Soleto, Soch, Franco, Gamarra, Gutiérrez y Salvatierra en la banca del cuadro de Oriente Petrolero. El Turco Asad tiene estas variantes. Jesús Cariaga, Mario Bando, Kevin Fernández, Erlan Condori, William Velasco, Luis Serrano y Ronald Segovia. Por supuesto. Gracias, Nery, por recordarnos las alternativas con las que cuentan el Turco Asad y Vitamina Sánchez. De alguna modificación o algún cambio en la gente verdolaga, los indicados podrían ser el propio Sebastián Gamarra o quizás Kevin Salvatierra para darle el mismo manejo fortificar y no desacomodar el medio campo inteligente que ha tenido por el momento el cuadro refinero. Dos jugadores que son habitualmente titulares en Oriente Petrolero. Ahí Vitamina charlando con Salinas, el autor del gol, que hoy prácticamente está jugando de centro delantero por momentos en virtud de la ausencia de Marco Bueno que sufre una contractura cuando aquí observamos la excepcional definición de Salinas. Qué gran definición de verdad, extraordinario el zapatazo. Y aquí, cómo encara a Morgón el disparo y por supuesto la pelota se le escurre al golero Vanegas. Sin Eric. Primera variante se va a producir en el cuadro de Oriente Petrolero. Por lesión va a dejar el campo de juego, o ya ha dejado el campo de juego, Carlos Salinas Solís con la 28, va a ingresar el número 2, Mateo Sosch. Ah bueno, por supuesto, mire usted lo que significa el pensamiento de Pablo Vitamina Sánchez con el ingreso de Mateo Sosch, un hombre desequilibrante, de buen manejo y llegada hacia porterías contrarias. Quiere y pretende más el dominio y tenencia del balón. Ahí la tiene Morgón. Quiso ponerse de frente al área. Primero lo paró parcialmente Palmieri y luego llegó el auxilio de Pozo que termina recibiendo la infracción. Será salida del fondo para Oriente Petrolero cuando me parece, Eric, que se va a producir la variante o ya se consumó. Efectivamente acaba de ingresar el número 10 en Oriente Petrolero, Mateo Sosch, ha dejado el campo de juego, el número 28, Carlos Solís. Rodrigo Panegas. Y lo está por alto en dirección a Sosch. Que le convirtió un golazo a Aurora, recuerdo, en el Tahuichi. Y luego ingresó y le dio frescura en tres cuartos de cancha frente a Vasco Da Gama en la eliminación por Copa Sudamericana. Ahí la tiene Pozo. Trepa por el sector izquierdo. Mercado va trazando una diagonal por el medio Carreño. Insiste Mercado. Buen enganche hacia adentro. Ahora Dani Rojas. Lateraliza con Sosch. Está estrenándose en el partido. Sosch. Pase muy anunciado. Rechaza parcialmente Tomás. Va juntando la imperfección. Pozo. Ahora Holguín. Ante la sombra de Vargas decide jugar con Rodrigo Panegas. Otra vez el hoy capitán de Oriente Petrolero. Por alto en la búsqueda de Alan Mercado. Que va como guin izquierdo. Está habilitado. Mete un centro. Lo que cruza todo el área. Había un jugador de Oriente adentro. La tiene Sosch. La tiene Sosch. Se mete en el área. Intentó ensayar un centro. Se fue con pelota y todo. Tras rebotar en Vidaurre. Y en última instancia en él. Será salida para San José. Enorme libertad en la parte ofensiva de este Oriente Petrolero. Muchos desajustes defensivos de San José. El centro. En la derecha agarra Rojas la pelota. Y lo de Sosch que quiere tener, por supuesto, dinámica y rapidez. Y meterse en el partido. Céseri va agilizando la salida. Demanda pase Rodrigo Panegas que salió del área para tomar contacto con la pelota. Otra vez Céseri. Verticaliza con Marcelo Gómez. No puede controlar el capitán de San José. Es por eso que ahora la posesión le pertenece a Oriente Petrolero. Ahí está en primer plano Pozo. Dani Rojas de frente. Widen Saucedo. Corre habilitado. Salinas va llegando en diagonal Montenegro. Salinas. Por ahí se apuró, ¿no? Demasiado largo, demasiado alto. Muy fuerte lo del jugador Salinas buscando el ingreso de Montenegro. Pero otra vez insinuación del Verdo Laga que encuentra, camina, encuentra rutas muy libres. Omar Turco. Taspré y ocupado. Alan Mercado. Tomás. Gran esfuerzo. Va jugando con toco. Cejas. Buena triangulación. Abasto Flor. Se va sumando sigilosamente Vidaurre. De uno al medio para Tomás. Para Tomás. Se viene Torrico. Ahí va Marcelo Gómez. Marcelo Gómez tiene para castigar. A la pucha si le dan tanta libertad a esto y seguramente la van a pasar mal. Y ahora también San José tratando de sacar el beneficio y el provecho mayor con los disparos de larga distancia. Un hombre que sabe pegarle muy bien a la pelota. Marcelo Elchelo Gómez sacó el disparo fuerte. Le faltó dirección cerca, cerca. El de la B a su lado. 42 minutos denuncia el reloj. Están uno a uno. Salinas. Había marcado la apertura del marcador para Oriente. Empató. Cuando se viene Salina va por el segundo. Se viene Salina. Lo rodearon, lo emparedaron. Y le sacaron la posibilidad concreta de un mano a mano con Roberto Rivas. Qué fácil que le hace Oriente Petrolero. Balones en profundidad a las espaldas de los centrales. O de los defensores de la gente de San José. Llega siempre a ganar el Verdo Laga. Abasto Flor. Se sacó dos hombres de encima. Cejas. La pide en libertad Marcelo Gómez. Va la pelota para el capitán. De una para Torrico. Al medio para Tomás. Ya está en el área Morgón. También Rodrigo Vargas. Va a venir el centro. Pelota para Morgón. Está todo invalidado. ¿Es penal? Penal para San José. Filtraron el remate. Hubo una mano en el camino. Y es penal para San José. El jugador de Oriente Petrolero. Puso la mano y eso observó el juez principal. Aquí está la repetición de la jugada. El enganche que hace Luis Aníbal Torrico. El centro. Y la mano clarita. Lamentablemente extendida del jugador Pozo. Un movimiento antinatural. A esto se le llama movimiento antinatural. Ocupa un volumen excesivo. Y es por eso que es penal para San José. En medio de la crisis. En el ojo de la tormenta. Rodrigo Vargas quiere darle una alegría a su gente. El turco se acomoda a los pantalones. Porque sabe que tiene la posibilidad de pegar un grito. Primer plano. Pantalla cortada. Rodrigo Vanegas. Y del otro lado. Rodrigo Vargas. 44 minutos. Le va a pegar Rodrigo Vargas. Con las manos en jarra. Y penal para San José. Va Rodrigo Vargas. ¡Gol! ¡Gol de San, 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 San José! Que en medio del lodo aparece otra vez San José para inclinarse sobre el firmamento y dar lucha. Le gana Oriente por 2 a 1. El cierre del primer tiempo. Con fuerza. Con tenacidad. Pero sobre todo con mucha definición para poner y canjear el penal por gol y dar la vuelta al resultado. 2 a 1. Ahora va arriba el dueño de casa. El orureño. El de San José sobre Oriente Petrolero. Sin Eric repercusiones. Dos minutos de reposición. Se juega hasta el 47. Mucha felicidad en la banca de sus lentes. Todos se abrazan en la banca de la B azulada. Y Tamina Sánchez da algunas instrucciones para encargarse seguramente ya este segundo tiempo. Puede ser que Rodrigo Vargas se lo fue a dedicar a Omar Azad. Se abrazó con Omar Azad, el autor del segundo tanto. Qué cierre del primer tiempo. Realmente, de verdad, puro castigo para la gente de Oriente Petrolero que había venido desarrollando un muy buen primer tiempo con manejo prolijo de la pelota, ocupando los espacios. Pero el fútbol es esto y San José va logrando parcialmente la victoria. Cejas, Vida Aure, se la prestó porque volvió a tomar contacto con la pelota al mediocampista central. Marcelo Gómez hace un buen rodeo, intentó asistir a Morgón. Desde atrás se anticipa Cejas. Conduce, entrega para Morgón, había infracción de Dani Roja. La tiene Morgón, mete centro. No hay nadie porque se había cerrado intencionalmente para atacar el primer palo a Bastoflor. La cubre Mercado. Es lateral por el sector izquierdo para Oriente Petrolero. Va tratando de cerrarse la primera parte. Un San José que va comenzando a darle la alegría al pueblo orureño. Lo va a advertir el árbitro Orozco, Alan Mercado, ¿no? Con una supuesta agresión a Tomás que acá alcanzamos a identificar con este muy buen trabajo que hace la producción. Desvía Montenegro. Cejas. Cana bien Montenegro. Quiere el último avance. La última acción Oriente Petrolero. Va Soch. La pone para Dani Rojas. Se quiere meter Dani Rojas. ¡Ah! De zurda. ¡Ah! Cayéndose. La pelota se va ancha del caño derecho. Ahí estuvo la falta de definición. El ingreso muy bien de Daniel Rojas. Mire usted la precisión. El pase, la combinación. Pero faltó la definición. Cerca, cerca el Verdo Laga. Va a haber córner. Y será la última jugada del primer tiempo. Lo está ganando San José. ¿Adrián? Sí. Y el número 7 de Oriente vio la tarjeta amarilla, Jaime Carreño. La tarjeta amarilla, bueno. En realidad queda potestad el árbitro del partido. La única jugada que se puede ejecutar con el consentimiento del árbitro es el tiro penal y no el rebote. Así que desde lo reglamentario decide el árbitro. Decidió terminar la primera parte don Raúl Orozco. Y se van a los vestuarios con la victoria parcial del dueño de casa. Volcando el resultado que él era adverso hasta el minuto 32 de esta primera parte. Recordamos que había puesto en ventaja con una exquisita definición personal Salinas. Empató Morgón con complicidad de Rodrigo Panegas. Y sobre el cierre del primer tiempo se sancionó un penal que ejecutó y canjeó por gol Rodrigo Vargas. San José en el que Jesús Bermúdez está imponiendo a Oriente Petrolero por 2 a 1. Hacemos una breve pausa. ¡Suscríbete al canal! Nada es más fuerte que el amor de una madre. Porque sabe que lleva en sus brazos el futuro que ella construye día a día. Nada es más fuerte que la voluntad inquebrantable de ese maestro albañil que se levanta cuando otros regresan a dormir. Porque lleva en sus espaldas a su familia y a muchas cada vez que elige lo mejor. Nada es más fuerte que la unión de mi gente que se mezcla como nobles materiales para nunca dejar de crecer. Nada es más fuerte que la fe como la de nuestros trabajadores que movieron montañas. Montañas de cemento. Nada es más fuerte. Unidos por la fuerza de un pueblo. Unidos por Fancesa. Cemento Fancesa. Protagonistas del desarrollo de Bolivia. ¿Cómo compraste tus entradas al cine? Mi novia fue por las entradas en el auto, pero en el camino se le pinchó la llanta. Así que tomó un taxi para llegar a tiempo. De pronto el taxista se quedó sin gasolina y tuvieron que pasar por la gasolinera. Yo quería ir a buscarla, pero tuve que quedarme a terminar un recorte en la oficina. La peli empezaba a las 8 y cada vez faltaba menos. Ya estábamos expresados los dos. Y con suerte, después de todo ese tremendo lío pudo llegar. Yo los compré con Tigo Money desde mi celular. Para ahorrar tiempo y dinero al comprar tus entradas al cine desde donde estés, solo necesitas dos palabras. Tigo Money. Aprovecha los beneficios de tener una billetera móvil y realiza todas tus transacciones con Tigo Money. Un beneficio más de Tigo. Empresa de servicios de pago móvil efectivo S.A. Esta entidad es supervisada por ASFI. Tigo Money. ¡Eso ya está! ¡Gol! Solicita su cable operador. ¡Gol! Noise canceling on. Equipo homologado por la ATT. ¿Y algo que te moleste de él? Siempre que sale de casa se desconecta. Lo que pasa es que yo no puedo con él. No puedo más. Nuevo plan total ilimitado. Con megas ilimitados en tu celular. Y en tu casa, Wi-Fi ilimitado. ¿Lo quieres? Te conviene. Tigo. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Señoras y señores, estamos en el descanso del primer tiempo entre San José y Oriente Petrolero. Victoria del dueño de casa y nos vamos al resumen de los primeros 45 minutos. Muy bien, aquí está el pitazo de Raúl Orozco. Comienzan las primeras incidencias del compromiso. El centro, salida en falso de Rivas. No puede tener la dirección en el cabezazo el número 19, Oscar Salinas. Eran las insinuaciones, las primeras del Verdo Laga. Y aquí, otra vez, Oriente Petrolero en afán ofensivo. Disparo de larga distancia de Salinas a media Rivas. Era más Oriente Petrolero. Tenía volumen, llegada, pero le faltaba la definición. Y mire esto. Pasa en profundidad. La tranquilidad. Y por supuesto, la precisión para definir. De Oscar Salinas a los 13 del primer tiempo. Marcaba la apertura del score. Ahí está. Pasa en profundidad. Mejor claridad y visión del 19 para poner el 1 a 0. Y la respuesta en esta jugada diagonal hacia adentro. Perfecta la definición con colaboración del arquero de Marcelo Morgón. Era el 1 a 1 en el compromiso. Sí, emparejaba las acciones el dueño de casa. Accionar la marca lejana de mercado y el disparo fuerte, potente. Y era el 1 a 1 en el que sube muy desgiesto. El centro de Luis Aníbal Torrico y la manito de Pozo. El penal lo cambia por gol. Rodrigo Vargas a los 44 terminando la primera parte. Y el dueño de casa daba vuelta el resultado. Para finalizar el primer tiempo con la victoria parcial de dos goles contra uno. Y los primeros 45 minutos nos dejan estas estadísticas. La posesión del esférico, el 56% San José, 44% Oriente Petrolero. Los remates, 5 los orureños, 6 los cruceños. Remates al arco, 4 el local, 3 la visita, tiros de esquina, 2 el de la B a su lado, 3 el refinero. Las faltas cometidas, 11 San José, 4 Oriente Petrolero. Solo fuera de juego, ninguno el local, 1 el visitante. Primeros 45 minutos, victoria parcial de San José. Dos goles contra uno frente a Oriente Petrolero. La pausa y ya retornamos. ¿Y algo que te moleste de él? Siempre que sale de casa se desconecta. Lo que pasa es que yo no puedo con él. No puedo más. Nuevo plan total ilimitado. Con megas ilimitados en tu celular. Y en tu casa, wifi ilimitado. ¿Lo quieres? ¿Te conviene? Digo, este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. ¿Cómo pagaste servicios este mes? Le di el efectivo a mi hermano para que vaya a pagar el cable porque en la noche venían los chicos a ver el partido. Pero en el micro se dio cuenta de que no tenía los códigos para pagar, así que me escribió. Se los mandé. Y en eso el micro en el que estaba tuvo que dar media vuelta porque el camino estaba cerrado. Al final se tomó otro micro para llegar. Como ya habíamos quedado con los chicos, tenía que pasar. Yo pagué con Tigo Money desde mi celular. Para ahorrar tiempo y dinero al pagar tus servicios desde donde estés, solo necesitas dos palabras. Tigo Money. Aprovecha los beneficios de tener una billetera móvil y realiza todas tus transacciones con Tigo Money. Un beneficio más de Tigo. Empresa de servicios de pago móvil efectivo S.A. Esta entidad es supervisada por ASFI. Equipo homologado por Tigo Money. Ahora en pedidos ya, te llevamos lo que sea, a donde sea. Pide lo que quieras, que te lo llevamos volando. Pide lo que sea, a donde sea. Marta, Robbo, Chase, Rocky, Zuma, Sky. El deber te presenta, Pau Patrol. Descubrí las nuevas aventuras de la patrulla canina junto a Ryder y sus mascotas de rescate. Busca tu canillita de preferencia y colecciona los ocho personajes junto a su libro desde el martes 21 de enero. Una vez por semana, por 45 bolivianos. Diviértete patrullando en tus misiones de rescate junto a El deber. ¡Gracias! 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 Solicita su cable operador. Estamos volviendo al Jesús Bermúdez, por ahora testigo de una victoria de San José sobre Oriente Petrolero por dos tantos contra uno. Había arrancado mal la mano para San José porque se sigue extendiendo la crisis institucional e incluso se habló que por ahí Omar Azad hoy no iba a estar presente. Sin embargo resistió y de repente arrancó perdiendo pero se logró recuperar. Y lo más llamativo de todo lo que significa el apoyo del plantel de jugadores para que lo llamen al presidente y autorice el ingreso del director técnico para que él sea el que maneje desde la banca lo que significa el desarrollo de este partido. Y al final Adrián de estos primeros 45 minutos creo que San José va logrando parcialmente una victoria más que por la parte futbolística creo que por las ganas, por esa enorme voluntad, por ese sacrificio que está teniendo en el desarrollo del partido. Porque futbolísticamente Oriente Petrolero ha sido más con orden, con juego, con salida pero una enorme falta de definición en muchas oportunidades que tuvo en el partido. Neryk Saavedra en la zona del campo de juego para ver si había indicios de una posible modificación en alguno de los equipos. Neryk. Observamos también que hay algunos chicos que están participando del entretiempo. Esto es muy positivo porque ellos ya comienzan a consustanciarse con lo que significa el fútbol profesional. Qué lindo ver a los chicos, a los pimpines desarrollando su fútbol dentro de lo que significa la actividad futbolística. Y como bien lo mencionaste, van comenzando a captar, a asimilar los gritos, la hinchada, la cantidad de público en cada uno de los partidos. Recordamos que en el transcurso del primer tiempo se retiró el lesionado Solís e ingresó Mateo Soch, que en principio nos sorprendió porque es un cambio ofensivo. Cuando en realidad, por ahí, por la condición geográfica, uno pensó en Gamarra, en Salvatierra, pero sin embargo, Vitamina puso a un delantero. Y vamos a ver ahora, en el inicio del segundo tiempo, cuál va a ser el pensamiento y cuál lo va a plasmar en el terreno de juego este Oriente Petrolero. Que tuvo oportunidades, que llegó, que desnudó serias falencias defensivas de San José, pero que le faltó la definición. Vamos a ver en el segundo tiempo la respuesta de San José para poder administrar el resultado que le es totalmente favorable por el momento. Me pareció escuchar a Neryk. ¿Puede ser? Ahora intentamos renovar el contacto. ¿Está ya Neryk? Adrián, ella se prepara en el cuadro de Oriente Petrolero, el número 16, Sebastián Gamarra, va a ser una de las variantes que se va a producir en el cuadro Verdolaga en este segundo tiempo. Enseguida te confirmo quién se ha quedado en vestuarios. O Gamarra entre semanas jugó frente a Real Potosí y lo hizo bien. Vamos a ver si sale por ahí alguien de arriba. No hay duda. Porque me imagino que no le van a hacer pagar a Pozo por esa mano, ¿no? Sin lugar a dudas. Neryk, novedades en el dueño de casa. No se ve ningún movimiento. Al parecer el Turco Azat ha ratificado los 11 que han terminado el primer tiempo. No hay todavía movimiento en el cuadro de la V azulada. Muy bien, cuando logres identificar la modificación en Oriente Petrolero, por favor, mencionala. Así nosotros vamos rearmando cómo y de qué manera va a jugar el segundo tiempo Oriente Petrolero. Ahí pasaba uno de los asintentes o el propio Vitamina Sánchez para darle alguna indicación puntual. A Gamarra, que se formó futbolísticamente en Milan, ¿no? Llegó hasta jugar Primavera, me parece que hay un partido oficial. Luego pasó por otros equipos de Italia hasta desembarcar la anterior temporada en Oriente Petrolero. Ahora sí se va a realizar la modificación. Neryk, segunda variante en el cuadro de Oriente Petrolero. Deja el campo de juego Jaime Carreño con la casaca número 7. Ingresa en su reemplazo el número 16, Sebastián Gamarra. Tal vez en la búsqueda del equilibrio, Kiko. Sin lugar a dudas, por supuesto, sí. Tratando de que lo de Sollo sea un poquito más de aporte para adelante. Que pueda tener mejor llegada y panorama para poder llegar al gol. Raúl Orozco, cuando usted lo disponga, ya están jugando el segundo tiempo. Por ahora gana San José por 2 a 1. Salinas de frente. Torrico, ahí lateral por el sector izquierdo que le favorece a Oriente Petrolero. Primer plano para Gamarra, que recién acaba de ingresar. Devuelve Torrico a Bastoflor. Supera Alan Mercado. Este último para no quedar en el camino. Decidió ejecutar una falta táctica. Vuelve a tener la posesión de la pelota el conjunto que dirige hasta ahora Omar Azad. Se lo lleva puesto Alan Mercado en esa salida rápida que intentaba la gente dueña de casa. Otra vez Tocco presionado por Salinas. Corre a Bastoflor. Se desalienta en el camino porque se dio cuenta que no iba a poder materializar el intento de fuga. Hay salida para Oriente Petrolero. Rodrigo Panegas. Ahí va, el 25, el 25. Va a sacar finalmente desde el fondo. Se retira todo Oriente hasta la mitad de la cancha. Gana desde las alturas Cejas. Va juntando el rechazo Montenegro. Dos en el camino. La juega para Salinas. Salinas hacia atrás para la llegada de Dani Rojas. En la persecución, Morgoni de frente aparecía Vidaurre. Hacia atrás Widen Saucedo. Palmieri. Holguín. Despega Alan Mercado. Se cierra intencionalmente para evitar el anticipo de Abastoflor. De frente Pozo. Buen pase hacia la derecha para Dani Rojas. Buen giro. Dani. Habilita al jugador Soch. De frente Widen Saucedo. Amaga y pasa al frente. Mete centro. Atento. Cesseri que cambió y ahora está jugando el primer marcador central. Alan Mercado. Camarra. Por alto para Salinas. Montenegro. Le queda Alan Mercado. Desde las alturas. Cesseri había infracción en perjuicio del segundo central. Va en realidad ahora a primer central. Será salida para San José. Ahí está la incursión. Ha ingresado con todo. Con mucha dinámica. Con rapidez. Pero le está faltando un poquito de precisión. Y aquí se agacha. Le hace el banquillo. Montenegro. Al número 14. Kevin Cesseri. No juega la pelota. Por eso. Que el árbitro. Advierte de esta acción pasiva. Y lo pena con infracción. Turco Azat. Hablando con su asistente. Siempre se ha mostrado muy activo. En todos los partidos de San José. Bastante dinámica. Siempre. Hablando el turco. Y ahora dialogando con su asistente. Para ver alguna modificación. Que pueda tener para los segundos. 45 minutos. En lo que le resta al partido. Recordamos que en Oriente Petrolero. Ya se realizaron dos modificaciones. Soch por Solís. Y Gamarra por Carreño. Van a retirar temporalmente el campo de juego a Montenegro. Porque fue asistido. Ahí observamos a Dani Franco y Soleto. Ambos arrancaron como titulares esta temporada. Nos imaginamos que están afuera puntualmente. Por una cuestión de derrotación. Rodrigo Vargas. Marcelo Gómez. Desactiva la presión. Insinuada por Dani Rojas. Progresa Cejas. Marcelo Gómez. Otra vez Cejas. Presiona y gana sin infracción. Dani Rojas. Por la derecha. Aparece Soch. Insiste Dani Rojas. Buena pelota para Salinas. Otra vez para Dani Rojas. Roberto Rivas. Casi en manos del Barba. Se las aguanta. Y saca el remate de Dani Rojas. Extraordinaria jugada. Qué velocidad. De verdad. Muy buena combinación. La pared perfecta. La definición de Rojas. Pero extraordinario. Monumental Rivas. Para evitar el gol del empate. Buena llegada a Verdolaga. Mejor lo del arquero. Va a venir el lateral en ofensiva. Para el refinero. Que reacciona justo a tiempo. En el bautismo del segundo tiempo. Y quiere empatarlo. Cuanto antes. Está Salinas en el área. Con lo justo. Toco. Va juntando el rechazo. Pozo. Widen Saucedo. Hacia atrás y de frente. Domina Palmieri. Por alto. En la búsqueda de Salinas. Gana. Menota deriva en Roberto Rivas. Sin embargo, había infracción. Del diminuto delantero. De Oriente Petrolero Salinas. Adrián. Y va tomando la misma dinámica. Casi la misma característica. Este segundo tiempo. Al inicio. De los primeros 45. Con un Oriente Petrolero insinuante. Con un Oriente Petrolero llegador. Pero falto de definición. Buena salida de Palmieri para dejar en el camino a dos hombres de San José. Sube la apuesta y supera la raya central. Ahora asiste en las puertas del círculo central a Gamarra. Reparte juego para Montenegro. Enseñó una diagonal. La juega el callejón opuesto para Dani Roja. Para Dani Roja. Estaba solo Soch. Decidió terminarla. Se fue por encima del travesaño. Se animó. Buscó la personal. El remate fuerte. La pelota le pega demasiado abajo. Toma mucha altura. Otra vez llega Oriente Petrolero. Pero no hace el gol. Repercusiones en la zona baja. Neryk. Ya el técnico Azad de San José. Ha conversado con su asistente técnico. Se va a venir la primera modificación. Recibe ya las instrucciones. Kevin Fernández con la casaca 13. Muy bien. ¿Quién se va a retirar en San José? Seguramente va a ser el número 16. Que habitualmente lo utiliza de esa manera los cambios el técnico Azad. Tomas. La pide Cejas. Toco. Ahora Céseri. Se va sumando a Paso Cancino. El defensor argentino. Sale de la marca de turno. Vargas. Tierra y mate al arco. Vargas. La pincha para Tomas. Tomas la deja hacia atrás. Sin embargo vuelve a tomar su propio envío. La puntean. Intenta sacarla a Montenegro. De hecho lo hace. Y ahora contesta Oriente Petroleros. Si la juegan para Salinas. Ahora puede ser. Montenegro dejó dos hombres el camino. Va a Oriente. Va por el tercero. Al menos ganó un tiro libre que no es poco a esta altura. Por supuesto. Rapidito el contragolpe. Pero le faltó la claridad. Y por supuesto atreverse con mayor personalidad en el ingreso. Lo de Montenegro quedó muy en solitario. Entonces busca la falta. Mantiene todavía la opción ofensiva a través de la pelota parada. Más allá que estuvo confuso en esta resolución de la jugada. Se muestra más desinhibido a medida que pasan los minutos en cancha Montenegro. Va teniendo espacio. Va asumiendo esa responsabilidad. Los minutos en la cancha Adrián le están dando suficiente tranquilidad y ahora personalidad al delantero número 15. Se va a venir el tiro libre. Ocho minutos. Pasaron el segundo tiempo. Por ahora gana el conjunto de Turco Asad sobre el de Vitamina Sánchez por 2 a 1. Está Soch que ingresó promediendo el primer tiempo por Solís que se retiró. Lesionado. Pasó. Le queda a Holguín. Intentó de frente Palmieri. Mete centro. Oh, no puede Dani Rojas que se sorprendió porque había superado toda la defensa. Será salida para San José. Esa falta de eficiencia en la definición le va cobrando duro a este oriente petrolero. Le rebota caprichosamente la pelota. Obró una mano de Dani Rojas. Sí, vamos a la modificación. Primera variante en el cuadro de la vea azulada. Deja el campo de juego el número 16 Jairo Tomás. Ingresa en su reemplazo el número 13 Kevin Fernández. Muy bien, perfecto. La primera modificación deja el terreno de juego el sub 20 Jairo Samuel Tomás Enríquez. Aquí está, dejando la cancha e ingresa Kevin Fernández. Va a salir Roberto Rivas. En el día de ayer, Always superó a Bolívar por dos tantos contra uno y recuperó la cima del campeonato. Venimos del empate entre Real Potosí y Russell Pari 2 a 2. Anoche, Blumen. Golió a Aurora por cuatro tantos contra cero. Vidaurre. Hoy en primer turno, Strongest. Golió a Guavirá por 6 a 2. Bloquea Palmieri. Ahí córner que le favorice a San José. Y apunta la cabeza de los centrales Marcelo Gómez. La baja media vuelta de toco. Con lo justo Gamarra, una distracción. Casi le da la posibilidad a San José de ponerse con unos scores aún más holgados. Qué bueno lo del intento ofensivo a través de la pelota aérea. No hay resistencia. Peor todavía la búsqueda de la seguridad para defender. Bien lo de San José, cerca, cerca. Para suerte de los verdoragas no tuvo eficiencia. Toco en la definición. Cejas. Abasto Flor. Corre Kevin Fernández. Lo va midiendo Holguín. Se cierra. Buen pase filtrado para Morgón. Juega hacia atrás otra vez con Kevin Fernández. Asiste en Soledad a Torrico. En Sallacentro no. Decide jugar para Morgón. Ahora sí. ¡Gol! Vargas. ¡Gol! De San, 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 San José. Jugaron por la derecha. Distrajeron. Metieron el centro. Lo invitaron a un asesino serial como Rodrigo Vargas que se lanzó al aire. Y en una aventura más le dio la posibilidad del gol. Y ahora San José, porque la esperanza es un deber, le gana a Oriente Petrolero por 3 a 1. Jugada preparada por el sector derecho. Lo de Torrico junto con Morgón. Lo del once, perfecto en el centro. Pero mejor lo de la palomita. Lo de la definición de Rodrigo Vargas para marcar su sexto gol en el campeonato. El segundo en el partido. San José toma diferencia y ahora gana 3 a 1. Contame, Nery, contame cómo viven ambos bancos este gol de San José. Abrazo y desatisfacción entre el cuerpo técnico de la B a su lado y los jugadores mismos. Y Rodrigo Vargas que se acerca al Turco Asad para felicitarle y agradecer esa confianza que le da. Mucha preocupación por Vitamina Sánchez. Ese error de la defensa le preocupa bastante al técnico de Oriente Petrolero. Y ya lo había manifestado en el lanzamiento del tiro de esquina en la jugada anterior. Lo que significaba la falencia en el fútbol aéreo para poder defender. Y aquí lo de Aníbal Torrico en proyección ofensiva por la derecha. La habilitación para Morgón y la precisión de este para levantar el centro. Y la mejor definición en la palomita lanzada por Vargas para ser el tercero. Hubo amarilla para el nombre de San José, ¿no? Ya vamos a repasar la pincha fenómeno Dani Rojas. Gamarra no puede ejecutar el centro. Decide jugar hacia atrás con Widen Saucedo. Sin embargo, da una mano en defensa a Bastoflor. Ahí la tiene el jugador Pozo. De frente, Holguín. Reitera el pase para Pozo. Juega hacia atrás con Palmieri. Otra vez Pozo. La cambia. En dirección a Montenegro. Antes reaccionó el jugador Torrico. Largo pelotazo a la última línea de Oriente. La tomaba Holguín. No podía controlar Alan Mercado. Sale rápido Kiven Fernández. Está en offside. Morgón. Será salida desde el fondo para Oriente Petrolero. Lo sorprendieron al delantero. Volviendo de la posición adelantada. Y por supuesto, atento. El asistente Don Roger Basubaldo levanta el banderín. Rodrigo Vargas fue amonestado en San José. Por aquí ya falta en la mitad de la cancha. En perjuicio de Dani Rojas. Salinas. Dani Rojas. Soch. De espaldas al área. Intenta ponerse de frente. Por ahora traza una diagonal por el centro. Volve a jugar con Rojas. Controla Montenegro. Tiene para castigar. Tiene para castigarla. Tiene Montenegro. Media luna para Salinas. Está habilitado. Por el sirva del travesario. Sin embargo, dice que robó un nombre de San José. ¿No? Qué buena la individual de Montenegro. Se saca dos rivales de la marca. Habilita a Salinas. Le pega abajo. Me parece que no pega en nadie. Ahí le va a entrar Salinas. San José está ganando por 3 a 1. En medio de la tormenta. Va la pelota por alto. Hizo una parábola para mí. Para mí salió y entró. Será saque desde el arco para San José. Esta reacción de Dani Rojas es impotencia. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Evidente. Muestra clara de impotencia del jugador de Oriente Petrolero. Primer plano para Roberto Rivas. Que creo fue en un par de oportunidades el jugador tío del partido. Este Roberto Rivas le están dando la oportunidad. Está consolidándose como titular. Demostrando grandes condiciones. Minutos en la cancha. Y por supuesto una muy buena alternativa también. En lo que significa la portería boliviana en cualquier momento. Toco. César y demanda pase por el medio. Kevin Fernández. Lo va midiendo Gamarra. Interrumpe el pase Montenegro en plena posición defensiva. Holguín. Parte juego sobre la izquierda para Alan Mercado. Escapa la marca de Morgón. Sube la apuesta. Lo tiene. Lo tiene Montenegro. Bien abierto por la izquierda. Se quiere meter de prepo en el área. Lo reduce Toco. Lo saca el ex profesor Torrico. Dio en Montenegro. En consecuencia será. Gracias. Presidente. Lo de Pardo. Gracias. 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 Va el lateral que va a tomar el jugador Vidaure. Céseri. Se adelanta el argentino. Va entregando un pase seguro con Kevin Fernández. Céseri. Toco. Mamaga jugar un pase largo. Gira para desorientar y desactivar la presión que intentó instrumentar Salinas. Casi de frente la saca Roberto Rivas. Con el cuerpo legítimamente Widen Saucedo. La pelota queda en poder de Pozo. La deja correr Gamarra. Pierde Conto Rico. Da una mano. Toco desde el fondo a Bastoflor. Insiste a Bastoflor. Juega el medio para Marcelo Gómez. Se vuelca ligeramente por el sector izquierdo. Esperando por la subida de Vidaure. Como esto no ocurre. Decide jugar con Cejas. Ahora Conto Rico. Bien abierto va recibiendo a Morgón. Devuelve Palmieri con golpes de cabeza. Junta al rechazo Kevin Fernández. Va monopolizando la pelota San José en este tramo del partido. Va comenzando a tener mayor hegemonía. Va controlando ya el tiempo, el espacio y la posición del esférico. El cuadro dueño de casa. Salida sin convección de Gamarra. Bien aprovechada Puerto Rico. Se manda en diagonal Morgón. Va como win derecho a Puerto Rico. Imperfecto centro. Pero la pelota rebotó en Alamercado o no. Dice que no la arbitra. No sé. Es salida para Oriente Petrolero. Gana San José por 3 a 1. Diego Gutiérrez. Va cediendo la posesión para Pozo. Perseguido por Vargas. Gutiérrez. Cruza hacia el costado izquierdo. César y Vidaure. De 1 al medio para Kevin Fernández. Borgón marca el pase. Obedece Fernández. Cejas. Otra vez. Torrico. Verticaliza con Borgón. Foul de el win. Tiro libre para San José. Y por supuesto Nerg. Se viene otra modificación en el dueño de casa. Efectivamente se alista el número 24. Ronald Segovia va a dejar el campo de juego el número 10. Marcelo Gómez. Muy bien. Perfecto. Se lo notó un poco participativo en el segundo tiempo Marcelo Gómez. Sí. Y va a ingresar Ronald Segovia. Un hombre de características interesantes. Lateral derecho por vocación. Pero dentro de lo que significa el desarrollo mismo del fútbol. Ha tenido oportunidades para ser carrilero. Salida por derecha. Un hombre que llega hasta el fondo también. Es agresivo ofensivamente. Ahí va el encuentro con el capitán Turco Asad. Me imagino que ese traslado también insinuó el compromiso que ha tenido Marcelo Gómez. Ahí está frente a la pelota. La saca rápido Ceja. Vino para Bastoflor. Está en OMS ahí al recién ingresado. Por eso no participó de la acción. Desde el fondo intenta Soch. La juega para Gamarra. Ahí un rebote imperceptible en nombre de San José. Luego anticipa a Céseri. Se la llevaba con infracción Salinas. Se los ataba de encima con el antebrazo derecho. Arrón y cejas. Sí, pero me quedé pensando que si el árbitro cree que hubo una agresión, lo tiene que expulsar. A mí me pareció que fue un movimiento propio del forcejeo. Sin lugar. No hubo nada intencional. Es por ello que simplemente lo amonesta al jugador del conjunto verdolano. Ahí está. Ahora mismo se lo quiere sacar de encima. Es la disputa, la lucha, el fragor por la tenencia y ganar la pelota. ¿Nerick va a ser asistido el mediocampista? No, observamos que va a participar incluso del tiro libre, ¿no? No, ya se recuperó, pero más al contrario, el jugador con la casaca, en este caso número 20, Gustavo Holguín de Oriente Picholero, se dio la tarjeta amarilla por reclamar. Pelota profunda, devuelve acrobáticamente Alan Mercado, junta el rechazo Soch. Abajo, y ganando quien quedó como capitán. Cejas. Ahí lateral que va a tomar Alan Mercado. Bueno, anticipo de Torrico, lo podría Gamarra hacer el rebote fortuito. La manda a campo, el adversario, Cejas, Palmieri, Diego Gutiérrez. No logra hacer equilibrio en la raya final, ahí se ha quedado del arco para San José. Neri, ¿nos confirmás, por favor, aparte de la tarjeta amarilla que mencionaste para Gustavo Holguín, si también fue amonestado el jugador Óscar Salinas por la falta contra Rolly Cejas? No, simplemente vi al jugador con la casaca 20 la amonestación. Ahí está Palmieri. Tomando a Rodrigo Vargas. Imperfecto e impreciso. Resistencia en dirección a Morgón. El lateral lo va a tomar Widen Saucedo. Devuelve Pidauré. Corrige con golpes de cabeza Kevin Fernández. Recupera Pozo Holguín. Otro pelotazo sin sentido. Habrá saques del arco para San José. Demasiado largo. El lanzamiento de Gustavo Holguín buscando el ingreso de alguno de sus compañeros. Pero, por supuesto, la pelota toma demasiada velocidad. Se va lejos de los límites reglamentarios. La va a sacar desde el fondo Roberto Rivas. Está ganando San José por 3 a 1. La baja Vargas. La junta Soch. Intentaba. El jugador recién ingresado. Ronald Segovia. No podía Salinas. Va cubriendo el toco. De frente Roberto Rivas. Lo apura Salinas. Salida elegante, pero te deja lo que te dije en la altura de la garganta. Gana Vargas. La va custodiando Palmieri. ¿A usted le gustan ese tipo de acciones? Demasiada frialdad del hombre portero de San José para hacer esa jugada. Se produjo un choque en la mitad de la cancha. ¿Quiénes son los caídos, Neryk? Rodrigo Vargas y Gustavo Holguín. Y ambos tienen tarjeta amarilla. Usted lo dijo. Pero tal vez fue involuntario. Sí, eso reclamó ya Soli Cejas. Tiene un dolor en... El hombre izquierdo, Gustavo Holguín. ¿No? Sí, 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 sí. Ahí está dialogando Pozo. Con el árbitro del partido. El capitán de San José. El jugador Rolly Cejas. Va tomando la pelota. Está ganando el santo de Oruro. A pesar de todos los problemas. Que está atravesando por tres tantos contra uno. Todo Oriente defiende. Bien abierto por la derecha. Aparece Segovia. Piensa una jugada. Rolly Cejas. Primer plano para Rodrigo Banegas. Va picando en diagonal Rodrigo Parga. La baja. Está en offside. Tras el cabezazo. Porque dio en el pecho. Tampoco podía controlar la Céseri. Que se queda en campo de Oriente para tratar de recuperar rápido la pelota. No lo consigue. Insiste Widen Saucedo. Va para Diego Gutiérrez. No le permite el desborde Vidaurre. Cometiendo infracciones. Tiro libre para Oriente Petrolero. Lo hace rápido. Pozo. Se viene Alan Mercado. Va llegando al trotecito Gamarra. Soch. Le pasa por la espalda. Sin embargo Mercado decide jugar hacia atrás con Dani Rojas. Está en el área. También Diego Gutiérrez. Salina. Pelota para Dani Rojas. Pasa vía infracción en perjuicio de Pozo. Es tiro libre para Oriente Petrolero. Por supuesto le va faltando la claridad al conjunto de Oriente Petrolero. Que fue lo que manejó con tanta, pero con tanta voluntad en el desarrollo del primer tiempo hoy. Está teniendo hasta falencias en la línea defensiva. Clara la falta de Rolly César. Hay tiro libre para Oriente Petrolero. Salinas parece que le dice a Satch que la tire sobre el punto penal. Y que ellos se van a meter en diagonal a atacar esa pelota. 16 faltas del dueño de caza. 11 del visitante. Roberto Rivas dando todo tipo de indicaciones para reducir el margen de error. Se quedaron estos dos para ejecutar el tiro libre. Satch le echa el ojo por encima de los dos que están en la barrera. También está Diego Gutiérrez que se señaló con el índice. Dando a entender que finalmente le va a pegar él. Ahí está Diego Gutiérrez. Se desarma la barrera. Le va a apuntar a la cabeza de Holguín. Va la pelota para Holguín. Señoras y señores. Roberto Rivas se queda con la pelota para San José. Con total seguridad el portero. El cancerbero de la gente de San José. Dándole la tranquilidad en el compromiso. Robenicejas está ganando San José. Por 3 a 1. Pelota para Morgón. Sale Palmieri. Va juntando el rechoso Vidaurre. Se manda como win izquierdo. Filtra la pelota para Morgón. Se planta Palmieri. Inicia el contraataque. Widen Saucedo. Roba parcialmente. Rolly Cejas. Ahí lateral para Oriente Petrolero. Aprovecha los beneficios con B del Banco Mercantil Santa Cruz. Descuentos en los mejores comercios del país. Puntos. Para canjear productos increíbles. Y millas para viajar en los programas. Live Mill de Avianca. Y Latam Pass de Latam Airline. Para todos los clientes. Porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Para mayor información visita www.bmsc.com.bo. Un exigente pase. De Soche no pudo ser controlado por Dani Rojas. Por eso vuelve a recuperar la pelota casi sin proponérselo. San José. Distribuye el juego el mediocampista central Cejas. Torrico. Segovia. Cejas. Otra vez Torrico. La pide el jugador Kevin Fernández. Sin embargo primero se escala en los pies de Abasto Flor. Cesseri. Pidauré. Intenta interrumpir la proyección del lateral izquierdo Diego Gutiérrez. Que finalmente sale con Kevin Fernández. La pelota para Roliceja. De primera muy bueno para Segovia. Que va como un derecho que se mete. Había infracción de Alan Mercado. Es tiro libre para San José. Va comenzando a tener ya un poquito más de participación. Quiere ser e involucrarse en el compromiso con su ingreso Ronald Segovia. Va a venir el tiro libre desde la derecha. Así está. Esta es la repetición. Sí. Hay falta. Va a venir el tiro libre para San José. Primer plano para Rodrigo Banega. Recostado sobre el caño próximo a donde se va a ejecutar la falta. Dos en la barrera. Pozo y Soch. Finalmente Vargas se muda al área. Dejándole el protagónico a este hombre. Rolicejas le va a apuntar a la cabeza de Cesseri. También está Tocco. Que ya se ha tuteado con la red. ¡Va! No pudo Tocco. Que cerca estuvo San José. Había que soplarla nada más. Otra vez cerca. El convencimiento ofensivo de San José es claro. Ha buscado y por supuesto definió y volcó el resultado a su favor. Había retención por parte de Morgón. Lo sanciona el árbitro Orozco. Tocco. Será salida para Oriente. Acá vemos la repetición. Le pasó entre las piernas. Sí, por supuesto. No pudo Palmieri. Tampoco Tocco. Se salvó la gente de Verdelalda. Banegas. Palmieri. La desvía Salinas. Corre Diego Gutiérrez. Cubre. Rolicejas. De buen trabajo. Pidaurre. Buena mague. Para superar la potencial marca de Salinas. La pica. Abastó Flor en soledad. Estiro libre e indirecto que favorece a Oriente Petrolero. Hay posición adelantada. Bien identificada por el Leipman. Soch. Se manda a Mercado. Se cierra intencionalmente. Él se hace una diagonal hacia el medio de Diego Gutiérrez. Ahí. Foul. Estiro libre para Oriente. Lo desestabiliza. Le mueve el pie de apoyo. Negativo a Alto Rico. A Juan Diego Gutiérrez. La falta. Y está siguiendo muy de cerca. Don Raúl Orozco. El desarrollo de compromiso. Aquí está la repetición de la jugada. Engancha a Mercado. Y lo baja. Lo baja. Al defensor. Hay tiro libre para Oriente Petrolero. Que quiere una razón válida. Como para echar el resto. En lo que queda del partido. Diego Gutiérrez. Por ahora el refinero. Lo pierde por 3 a 1. Se retira de la pelota. Soch. Le va a pegar Diego Gutiérrez. Decide asistirlo a Soch. Ahí se viene Soch. Manda a centro. Centro. Cruza todo el área menor. Ahí saque desde el arco para San José. Le pide agilidad. Le está pidiendo rapidez el árbitro Orozco. Al desarrollo del fútbol. Para que Rivas tenga continuidad. 35 minutos del segundo tiempo. Entramos en la zona de definición del jugador tigo querido Kiko Birbuech. Así es. Yo creo que está claro y concreto. En el concepto que voy a lanzar para un hombre que. No quepa la menor duda. Para mí Rodrigo Vargas. Hombre importante. Latente. Persistente. Definidor. Y le va dando 3 unidades importantes con sus 2 goles en el partido. Neryk. Apoyo la noción de Kiko Birbuech. Es un hombre sacrificado dentro del terreno de juego. Pero una mención especial también para Rolly Cejas. Me quedo pero con Rodrigo Vargas. Muy bien Neryk. Lo mismo. Suscribo lo que dijiste. También iba a ser una mención para Rolly Cejas. Que se adueñó en la mitad de la cancha. Un verdadero patrón en el medio terreno lo de Rolly. Poco a poco le dan la posibilidad. La continuidad. Y lo demuestra en la cancha. Roberto Rivas. Después de Torrico. Ahí lateral que va tomando Montenegro. ¿Podemos repasar después la zona baja de la tabla de posiciones? De persistir este resultado parcial. Gutiérrez. Va devolviendo César. Cejas. Kevin Fernández. Toco. Devuelve Holguín. Controla Cejas. Rebota en Gamarra. Otra vez Cejas para limpiar la jugada. De frente se va poniendo Torrico. Aurora con 10. Guavirá con 11. Real Santa Cruz con 12. Y Oriente. Si se mantiene este resultado queda con 13. Ahí está. Todo lo que significa de abajo hacia arriba. Ahí va Zó. Pegó en el palo. El remate de Zó. Va Dani Rojas por la revancha. Por encima del travesario. Ahí saque desde el arco para San José. Se animó Mateo. Encaró. Sacó el disparo. Pero la caprichosa pega en el parante izquierdo del vencido. Y arriba. Mire usted. Aquí está. Remate fuerte, potente. No llegaba el arquero. Se salvó San José. Y la diosa Fortuna juega para el santo. Dani Rojas. Sí, Nedic. Última variante en el cuadro. Estaba poniendo el ritmo, ¿no? Porque viene una lesión. Exactamente. Es el segundo partido que juega Mario Bando en esta temporada. Centro atrás. Centro atrás. Centro atrás. ¡Gol! 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 De Morgón. Pelota al vacío. Corrió a toda velocidad. Kevin Fernández. Kevin Fernández entra atrás. Para manejar el concepto, la pelota que queda hacia atrás y Morgón, que solo aprovecha para poner el cuarto y arriba San José. Lo de Kevin Fernández es importante y mejor la definición del hombre, camiseta número 11. Y ahora es goleada en el Jesús Bermúdez. ¿Cómo se vivía en el banco de suplentes de San José, Nedic? Con mayor tranquilidad y alegría lo tomó Turco Assad. Ratificando este buen momento que ha mostrado San José en varios pasajes del Cotejo. Preocupación por el lado de Oriente Petrolero. No sabe qué hacer con esos errores que causa la defensa Vitamina Sánchez. Ahí fracción para Diego Gutiérrez cuando enganchaba hacia el medio. La pide rápido el Incaico. La tiene Dani Rojas. Centro. En realidad, remataba por bajo. Se levantaba a partir del rebote un hombre de San José, facilitando la tarea de recuperación de Roberto Rivas. Y arrancó perdiendo San José por 1 a 0, naturalmente, con gol de Salinas. Salida en falso de Torrico. Va tomando la gamarra. Salinas. Pozo. Alan Mercado. Insiste Alan Mercado. Superando a Torrico. No puede con Segovia. Ahí lateral por el sector izquierdo que le favorece a Oriente Petrolero. Va justificando el triunfo por lo hecho y expuesto en la segunda parte del equipo dueño de casa. Con dinámica, rapidez, pero por sobre todas las cosas, con una capacidad enorme para definir en las oportunidades que se le presentó en el desarrollo del partido. Palmieri. Diego Gutiérrez. Se pone de frente y encara a Vidaurre. Se suma a Obando para tratar de interrumpir el avance del Incaico. Se va por un costado. Ahí lateral por el sector izquierdo para San José. Y Turco. Vidaurre va a ejecutar el lanzamiento de manos. Rodrigo Vargas. Se impone Pozo. Participa Dani Rojas. Intentan construir una pared forzada entre Salinas y Diego Gutiérrez. Desbarata Vidaurre. Lateral que va a tomar Widen Saucedo. Hacia atrás con Pozo. No se anima a ensayar un centro. Juega a la base con Palmieri. Participa Holguín. Xoch. Escapa Torrico. No puede con Rolly Cejas. Junta. Rechazo circunstancial Holguín. Intentaba la personal Diego Gutiérrez. No consigue la infracción. En consecuencia será salida por el sector derecho para San José. Lo peor que le puede pasar a un equipo es perder la confianza. Y eso pasó en Oriente Petrolero en la segunda parte. Y entonces generó muchas dudas. Y este es San José que sacó el provecho correspondiente. Palmieri presionó excesivamente a Vargas. Y terminó cometiendo infracción. Este hombre convirtió dos goles. Orgón también se anotó en duplicado. Tiro libre para San José. 43 minutos del segundo tiempo. Ya adicionó el cuarto árbitro Neryk. Aún no ha sacado el cartel. Se va a venir el tiro libre. Uno solo en la barrera. Deciden jugar hacia atrás para conservar la posición de la pelota. Se manda Torrico en libertad. Va recibiendo Segovia. No podía. Tocó Diego Gutiérrez. Ahora es víctima de la presión de Morgón. Vidaurre. Morgón. Otra vez Vidaurre. Se quedó en el área. Tocó. También ahora está retrocediendo el primer central de San José. La pelota para Cejas. Desde las alturas Palmieri. Junta el rechazo. Morgón. Lo mandaban a correr otra vez. Era Vargas a Morgón. Finalmente queda la pelota en poder de Rodrigo Banega. Intenta sacarle el contraataque en dirección a Salinas. Había infracción del delantero. El tiro libre lo va haciendo rápidamente César y Obando. Segovia. Se manda por la derecha. Retrocede haciendo sombra Soch. Obliga a jugar hacia atrás con Obando. La pide el jugador Abasto Flor. Era Kevin Fernández. Torrico. Adentro Conobando. Triangulación con Kevin Fernández. Esto todo es sin potencia. Por supuesto. Le esconde la pelota. Domina el esférico. Vos te acordás como arrancamos esta transmisión, ¿no? Para que la gente se dé cuenta del contexto en el cual está jugando San José. Con un entrenador que en la jornada de ayer fue ese Santiago. Que hoy lo... No lo dejaban entrar al estadio. Torrico. Torrico. Ahí la tiene el lateral derecho. Hacia atrás. Adrián. Pelota por alto en la búsqueda de Segovia. Sí, Neryk. Tres minutos de reposición. Se juega hasta el 93. Tocó. Gracias, Neryk. La infracción del central de San José. Ahí está Soch. Se arrima Dani Rojas. Primero pasa por Mercado. Ahora sí para Dani Rojas que sigue dando en la cara. Palmieri. Está bien abierto. William Saucedo. Otra vez para Dani Rojas. Qué coraje tiene Dani Rojas. Qué hombría. Uno de los grandes jugadores de los nuevos elementos que está teniendo oportunidad. Y le está sacando el mayor de los provechos. Holdín. Mercado. Marca Segovia. Se cierra Mercado. Cede posteriormente para Palmieri. Está bien abierto por allá. Saucedo. Va picando. Sin embargo, primero pasa por Diego Gutiérrez. Control orientado para dejar en el camino a César. Y este último termina cometiendo infracción. Hay tiro libre para Oriente Petrolero. Y hay fiesta en las tribunas. Hay alegría. El carnaval se desata y continúa en Oruro por la victoria del de la B azulada. Ya se consumaron dos de los tres que adicionó Raúl Orozco. Roberto Rivas. Gana San José por cuatro tantos contra uno. Ubica dos en la barrera. Le va a entrar Diego Gutiérrez. Jesús Bermúdez por ahora testigo de una goleada. Está en Pozo y Diego Gutiérrez. Todo San José en línea. Límite del área mayor. Defiende esta pelota. Diego Gutiérrez por arriba. Sin consecuencias para el arco de Roberto Rivas. Intención simplemente en el lanzamiento de la pelota parada. Le da muy abajo el peruano y toma mucha altura y se va lejos del marco de Roberto Rivas. Segundos no se paran para la culminación del encuentro. Adrián. Es cierto. Salida para Toco. Violento en dirección a Kevin Fernández. Le queda Morgón. La jugó hacia atrás cuando Vargas ya había picado al vacío. Sin embargo, Vargas conserva la pelota. Va jugando para Kevin Fernández. Obando. Cejas. Se manda Torrico. Señoras y señores. Se acabó lo que se daba en Oruro. Se terminó nomás. San José. Goleó a Oriente Petrolero por cuatro tantos contra uno. Se había puesto en ventaja el refinero con gol de Salinas. Luego apareció Morgón. Vargas por dos oportunidades. Y Morgón selló la goleada de San José. Importante triunfo. La obtención de las tres unidades del dueño de casa. San José que acaba de golear a Oriente Petrolero por cuatro goles contra uno. Un equipo que comenzó bastante dubitativo conforme fue pasando el partido. Comenzó a crecer futbolísticamente Oriente Petrolero que no sacó el provecho de las enormes y grandes oportunidades que tuvo para resolverlo en el primer tiempo. Y ahora queda con la derrota perdiendo posibilidades de seguir subiendo en la tabla comparativa. Más allá de extendernos con lo que está viviendo San José. Si vamos al tema puntual de Oriente. También venimos repitiendo que tiene una idea que la lleva a cabo en gran parte de los partidos. Pero que no la pude materializar con resultados positivos. Así es. Y esa materialización a la que hace referencia significa plasmar en gol en las llegadas. Las oportunidades que se le presentan en muchas de los partidos. Ahí observamos a los jugadores de Oriente que en un acto de generosidad y valentía. Se acercan a la tribuna para retribuir el caluroso apoyo que recibió en el transcurso del partido. Ahora sí vamos al jugador Tigo, al jugador saliente. Ya vamos a tomar contacto con Lerick Saavedra cuando ahí vemos a Morgón. Que también es uno de los abanderados de este momento de San José. Conjuntamente con Marcelo Gómez y con Vargas. Que me parece ahora sí vamos a tomar contacto. Ahora sí. Ya estamos con la figura del partido. El jugador Tigo, Rodrigo Vargas. Rodrigo, aportaste con dos goles. Se ve la unidad dentro del terreno de juego. Muchas gracias. La verdad que estamos atravesando un momento duro. El equipo es la figura. El equipo es el que ha sabido sobrellevar el gol que nos ha golpeado al principio. Y queremos dedicárselo a toda la gente que ha venido. La gente que nos apoya en el país. De verdad que la gente de San José es maravillosa. De verdad se siente el cariño. Las circunstancias en las que estamos es cuando uno más valora el cariño de la gente. Así que se lo dedicamos a ellos. Y a este grupo, a este equipo. El momento está duro pero vamos a seguir adelante. ¿Se olvidan dentro de la cancha todos estos problemas que tiene el santo? No, al contrario. Nos acordamos todo el tiempo de los problemas. Y es la motivación tal vez para en esta adversidad tratar de salir adelante. Dios siempre al frente de este grupo. Oramos antes de salir. Y esperamos que vengan mejores días. Le agradecemos al gobernador que parece que ha intervenido. Y esperamos que todo se solucione. Los compañeros han podido cobrar el día de ayer 15 días. A las 11 de la noche intentamos entrar a cobrar nueve compañeros. Y se acabó el dinero. Así que nada, son momentos duros, difíciles. Pero hay que saber sobrellevar. Por eso esto vale mucho más. Tiene más valor ganar en estas circunstancias sin entrenar. Así que se lo dedicamos a la gente maravillosa. Y déjame mandarle un beso a las mujeres de mi casa. A mi mamá, mi abuelita, mi esposa, mi hijita, mis sobrinas. Y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Rodrigo Vargas, autor de dos goles. Con esto nosotros cerramos el trabajo de este terreno de juego. Muy buenas noches. Gracias, Neryx Saavedra, por tu trabajo. La verdad que nos miramos mientras observamos a Vargas porque es muy difícil lo que están atravesando. Ahora sí, vamos a la pausa. ¿Y algo que te moleste de él? Siempre que sale de casa se desconecta. Lo que pasa es que yo no puedo con... No puedo más. Nuevo plan total ilimitado. Con megas ilimitados en tu celular. Y en tu casa, Wi-Fi ilimitado. ¿Lo quieres? Te conviene. Digo. Este precio está regular y fiscalizado por la ATT. Ahora en pedidos ya. Te llevamos lo que sea. A donde sea. ¡Suscríbete al canal! Pide lo que quieras Que te lo llevamos volando Pide lo que quieras Solicita su cable operador Muy bien, volvemos a la silueta Ya prácticamente desnuda Del Jesús Bermúdez Simplemente para presentarles El resumen del partido Muy bien, muchas gracias Adrián Vamos repasando lo mejor que nos deja El triunfo de San José El pitazo de Orozco Las primeras acciones Y este, gran definición Minuto 13 del primer tiempo La capacidad y la calidad En la definición de Oscar Salinas Para poner el 1 a 0 Mira usted Pasa en profundidad Mira La salida Del portero Y la pelota al fondo La respuesta rápida De Morgón El disparo Y por supuesto Con complicidad de Vanegas Llega el gol Del empate Era el 1 a 1 En el Jesús Bermúdez Minuto 32 del primer tiempo Y llegaba a igualar El dueño de casa Y en esta jugada En afán ofensivo De Tonrico La pelota que pega en la mano De un jugador de Oriente Pedrero Y Rodrigo Vargas Que cambia el penal por gol Minuto 44 Para poner ahora ya arriba Al dueño de casa Ejecución perfecta Fuerte Intuye Vanegas Pero no puede Impedir de que la pelota Se vaya al segundo gol Si Final de los primeros 45 minutos A los vestuarios La gente que estaba Nerviosa Y al inicio del segundo tiempo Comienza Como había empezado el partido Con un Oriente Petrolero Agresivo Con convicción ofensiva Pero Con falto de definición Y aquí La jugada por la derecha De Tonrico El pase para Morgón El centro de este Y la aparición Fantasmal De Rodrigo Vargas Para que con una palomita Defina Y aumente Y ponga 13 En el minuto 11 Del segundo tiempo Ahí está Gran capacidad Mucha definición Y era el tercero Va Oriente Petrolero El remate de larga distancia De Mateo Soch El parante izquierdo Que impedía Que el Verdo Laga Pueda disminuir Otra vez La jugada por el sector derecho Lo de Kevin Fernández El centro Y desde atrás Con convicción fuerza Y sobre todo precisión Para definir Marcelo Morgón Hacía El cuarto del partido Cerrando así Una victoria importantísima Para levantar los ánimos Al cuadro orureño Final Ganó San José Y estos son los números Que nos dejan Las estadísticas Del compromiso La posesión del esférico El 56% San José 44% Oriente Petrolero Los remates 8 para los Santos 13 para los Verdolaga Remates al arco 6 el local 5 la visita Tiros de esquina 3 San José 4 Oriente Petrolero Las faltas cometidas 23 los orureños 14 los cruceños Fuera de juego 4 el local 2 el visitante Vamos a lo que dejó La undécima Que arrancó Con la victoria De Real Santa Cruz Sobre nacional De Potosí Por 2 a 1 Idéntico resultado De Always Ready Frente a Bolívar Y luego La goleada De Blumin Ante Aurora Por 4 a 0 Wilterman Le ganó A Municipal Palma Flores Por 2 goles Contra 1 Goleada De Die Stronger En condición de local Frente a Guavirá Por 6 goles Contra 2 Real Potosí Royal Party Empataron 2 a 2 Y recién San José Goleó A Oriente Petrolero Por 4 a 1 Vamos a la tabla De posiciones El primero Es Always Ready Con 21 puntos Segundo Aparece Blooming Con 20 Y tercero Bolívar Junto a Wilterman Ambos tienen 19 Royal Party Suma 17 Municipal Palma Flor 16 10 Stronger Y hasta con 15 puntos Vamos a la zona baja De la tabla De posiciones San José Repuntando Tiene 15 Junto a Real Potosí Con la misma cantidad De puntos Con 14 Aparece Nacional Potosí Oriente Petrolero Está con 13 Real Santa Cruz 12 Guavirá Con 11 Y en el fondo Aurora Con solo 10 Unidades Vamos con la siguiente Fecha A jugarse entre Semana Querido Kiko Va a comenzar El 11 De marzo Royal Party Va a ser local Frente a Always Ready El mismo día Municipal Vinto Palma Flor Va a ser local Frente a Oriente Petrolero Y San José Va a recibir A Blumin Un día después Aurora Será local De Strongest Posteriormente El día 14 De marzo Bolívar Va a recibir A Bisterman El domingo 15 de marzo Nacional Potosí En el clásico Potosino Frente a Real Potosí Y en Montero Guavirá Frente a Real Santa Cruz Frente a Real